Tenemos conocimiento que ha llegado una familia con la cual tiempo atrás habían tenido problemas los vecinos del barrio. Entonces, a raíz de ese conocimiento, en el día de ayer se convocó a la presidenta de la Unión Vecinal y dos o tres vecinos referentes para ver cuál es el inconveniente en realidad en sí y el foco de ese mismo inconveniente. Entonces, en la reunión de ayer nos dan a conocer que habían sido vecinos de la zona del barrio víctimas de delitos, o ilícitos. Entonces, a raíz de ello, bueno, se le solicitó a esta gente que raíquen la denuncia correspondiente en la oficina fiscal o se nos dé conocimiento a través del 911 para que el personal policial se constituyera en el domicilio, a fin de que si tenían datos precisos de que los autores son la familia con la cual habían tenido inconveniente, a la justicia le servía y a nosotros también para iniciar una investigación respecto a los posibles autores de los ilícitos que han tenido las familias del barrio. Desde el martes pasado me he hecho cargo de la subcomisaría, la justicia dispuso a rondines a una familia que fue víctima de un ilícito y a su vez, a través de la jefatura departamental, se dispuso patrullaje, ya sea por parte de la movilidad acá de la subcomisaría como de la unidad especial de patrullaje, en prevención. Quedamos de acuerdo que se van a intensificar los patrullajes, sean de día y de noche, como así también se está trabajando en forma conjunta con la gente de la unidad investigativa acá de Tupungato para ver en qué situación delictiva o qué medidas puedan llegar a tener estos posibles autores de los ilícitos que ellos mencionan. Y a su vez, bueno, se va a intensificar, como le dije, el patrullaje en las noches que es donde ellos hacen referencia que cuando tienen el temor por posible ilícito, a lo que hacía referencia el trabajo en conjunto con la unidad investigativa que sí obviamente están identificados y ver a través de ello qué tipo de hecho delictivo tienen denunciado hacia esas personas. Así, a su vez, poder darle una referencia a la justicia y que ellos dispongan sobre la situación de estas personas, obviamente.